Si bien ha sido importante la precipitación, estamos hablando de 150 milímetros en pocas horas, bueno, gracias a Dios no ha tenido mayores inconvenientes que se han podido solucionar rápidamente. Bueno, como es característica de la zona nuestra, el tipo de terreno hace una rápida absorción del agua, así que el día siguiente, el domingo, todas las calles estaban prácticamente sin agua, pero bueno, fue un temporal bastante inesperado y bueno, que de alguna manera vuelve a poner el sol en el tapete y las tormentas de verano y cambiar un poco el aspecto de esta sequía tan prolongada, ¿no? Ardiles, ¿hubo personas evacuadas? Sí, 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 aproximadamente unas tres familias, pero fue algo de muy pocas horas, hasta que ya se, la lluvia se paró, digamos, y bueno, pudieron regresar sin mayores inconvenientes a su homicidio. Un lunes que ha comenzado ya casi normalmente después de la tormenta, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios, bueno, ya la semana ha vuelto a su rutina normal, como ya te dije, o sea, y también lo más importante es que no hubo daños personales. Intendente, ya que lo tengo, lo aprovecho y te pregunto cuál es la situación hoy por hoy con los casos de este COVID-19, a ver qué novedad de las últimas horas con esta cuarentena. Sí, mirá, nosotros hoy estamos con seis casos activos, después de haber tenido un brote bastante importante. Gracias a Dios, bueno, la realidad hoy es un poco más tranquila, tenemos, seguimos de alguna manera atentos a los posibles casos que pueden llegar a aparecer. Sabemos que por ahí, digamos, hay mucha gente asintomática, porque aquí ha quedado demostrado a través de los análisis serológicos que se ha hecho la gente de manera privada, o en algunos casos de manera pública a través del hospital, vemos que hay un número importante que ha transcurrido en la enfermedad sin enterarse, lo que eso también implica que también han tenido un proceso de contagio. Por eso hoy en día me atrevo a decir que tenemos un alto número de contagiados, digamos que, o que han transcurrido la enfermedad sin haberse dado cuenta. Así que, pero bueno, recién tenemos seis casos activos, así que bueno, y controlando la gente que por ahí presenta algún síntoma, gracias a Dios creo que hay una gran concientización a la hora de llamar ante los primeros síntomas compatibles con COVID-19, que a veces la gente por ahí por miedo no llama, y bueno, se también transforma en una situación más complicada por el tema de los contagios. Así que, pero es que es más tranquila, rescatar, como siempre digo, el gran trabajo que hizo el Comité de Crisis, encabezado por los militares, siempre recomendando a los intendentes, presidentes comunales, que en el caso de tener una crisis, que no duden en llamarlos, porque a nosotros nos enseñaron mucho y nos ayudaron mucho para enfrentar esta situación y ahí estar un poquito más tranquilos, conociendo cómo trabajar en estos casos.